El director de la Basílica, aquí, una reproducción de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Hemos celebrado el secretario de la coronación canónica de esta imagen, y el año pasado, y hoy hemos celebrado, haciendo este año, esta vez, una corona de caridad. Y vienen los argentinos también, ahí el santuario de la Virgen de Buenos Aires, los Desamparados. Una historia de caridad. Una historia de caridad. Enumerativa. Yo estuve una vez en la Virgen. En Valencia para el encuentro mundial de las familias. Camarera de la Virgen. Con un truquito de manto que utilizó hace 100 años en la coronación. Una devoción de 600 años de santuario. Y coronas de caridad, muy unidas siempre a la Virgen. Perros mentales, bien abandonados. Gente de la primera prostitución. Sí. Perros mentales de la santidad. Es el corazón espiritual de la Dios de Sistema. Gracias. Carne. Es el corazón. Gracias por ver el video.